8 de la mañana, 42 minutos, Rodolfo. Sí, señor, 19 grados 4 la temperatura en este momento en el centro de Tandil. Bueno, lo habíamos anticipado, está Sergio Núñez, creador del emprendimiento Bicicletería Solidaria, que después se ha ampliado mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, comparte el desayuno con nosotros. Bueno, queríamos saber cómo estaba el emprendimiento, porque hacía rato que no charlábamos con vos. Sí, sí, bueno, aquí seguimos trabajando, todavía seguimos ahí en Vigitalia, con 24 chicos, creo que el primer año que vine habían 17. Sí, de la última vez que charlamos, sí, sí. Ahora tenemos 24 chicos, estamos trabajando ahí en la zona de Vigitalia, con el tema de las bicicletas, y bueno, vamos trabajando full. Yo quisiera, a ver, lo hemos contado un montón de veces, pero... Pero contextualizarlo un poco, el proyecto. ¿Cómo surge la bicicleta? Lo habrás contado vos, no sé, centenares de veces, centenares de veces, en las charlas TEDx, acá, en notas que le hicieron en medios de Buenos Aires. En Chile. En Chile también. Pero yo insisto que hay gente que, bueno, todavía hay gente que no lo sabe cómo arrancó este emprendimiento. ¿Querés contarlo? El público se renueva, dice una diva de la televisión. Sí, sí, esto arrancó en el 2016, a través de un episodio que sufre mi hijo, que él es golpeado por un grupo de adolescentes, y a raíz de ahí, él queda internado cuatro días, y a raíz de ahí lo que nosotros determinamos es ver la manera de hacer algo por estos jóvenes, porque entendíamos también que lo primero que hacemos acá fue justicia, en realidad queríamos que bajen la edad de imputabilidad de los menores y demás. Así se empezó. Así se arrancó, y después entendimos que la solución no era esa, que, a ver, si bien la necesidad de justicia la teníamos, entendimos que la justicia no solamente la podemos encontrar en un tribunal, o que justicia era solamente que el que comete un delito en casa de estos menores vaya a eso, sino que también justicia se podía buscar de otra manera, así que veíamos que no trabajaban, no estudiaban, estaban todo el día en esquina. Estamos hablando de los agresores de tu hijo. De los agresores, todos menores de edad, entonces entendimos eso, que había otra forma de hacer las cosas, y empezamos a trabajar en pos de eso, ya han pasado cerca de 50 chicos por el taller, ya hemos escolarizado a 30 chicos que no están escolarizados, pudimos ingresar a la escuela, hoy tenemos 24 chicos que están trabajando con los otros, y de esa manera entendimos que pudimos tener la justicia que queríamos, porque ya hoy no hay tantos pibes en las esquinas, pibes que no estaban en la escuela hoy están en la escuela, pibes que tenían problema con la ley ya hoy no lo tienen, entonces creemos que esa fue otra forma de hacer justicia, no es un pensamiento punitista, todo lo contrario, creo que es un pensamiento de tener un poco la cabeza más abierta, y creer que se puede buscar otras alternativas antes del castigo o endurecimiento de las penas. Tener la cabeza y el corazón abiertos, porque muchas veces es fácil decir justicia y confundirlo con venganza. Claro, sí, realmente uno cuando habla de justicia, o habla con personas que han pasado por alguna situación de esta, buscan dos clases de justicia, o que la justicia penal actúe, o que la justicia por mano propia actúe. Nosotros, yo recuerdo una anécdota que tengo cuando estuve en el Senado de la Nación, hablando justamente sobre esto, yo dije que hice justicia por mano propia, y me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Vino acá el Senado a decir que hizo justicia por mano propia, pero cuando empecé a relatarle la clase de justicia que yo encontré, y que fue poniendo las manos y trabajando, remangándome, caminando donde por ahí muchos nos quieren caminar, y bueno, y de esa manera se pudo hacer. De hecho, el proyecto de bicicletería se fue ampliando a medida que fue pasando el tiempo. Hoy empezamos a trabajar. Mirá, el año pasado nosotros trabajamos en todo lo que es la producción de bicicleta, entonces trabajamos con los chicos, los teníamos ocupados, pero nos encontramos que de 17 chicos, tres no comenzaron la escuela, la mitad nos repitieron, y la otra mitad, algunos llevaron materias, y bueno, y les fue muy difícil. Sin embargo, este año enfatizamos más en el tema de los estudios, fuimos a Protección Ciudadana, les pedimos que si nos pueden facilitar una profesora, una maestra de particular, cosa que puede estar todo el año trabajando, no esperaba fin de año para ir a rendir materias, así que bueno, se sumó al equipo Estefania Sun, ella es una docente que empezó a dar particular, se comprometió 100% por el proyecto, y más de 100% porque ella tenía que ir ciertos horarios y se quedaba más tiempo, se embrucó mucho más con los chicos, se hizo un vínculo muy lindo, en el cual este año solamente nos repitió un solo chico, tres quedaron fuera del sistema escolar, por una cuestión del cambio este que hubo de la modela del aceleramiento con el otro, una cosa por el estilo, bueno, la cuestión que quedaron afuera, no lo tomaron en el colegio. Después por ahí me parece que vale la pena, no con vos, pero por ahí, que nos des algún dato como para ampliar esta información, porque algún cambio, yo desconocía esto, algún cambio en el sistema educativo hace que tres chicos queden afuera. En realidad en Tandil, por lo que yo tengo entendido, quedaron 100 chicos, sin poder ingresar a la escuela. Explícanos lo que puedas, como para enterarnos de qué se trata y por ahí después buscar algunas otras voces. Sí, mirá, lo que nosotros tenemos entendido era que había un programa, se llamaba Aceleramiento, en el cual los chicos hacían la escuela secundaria en tres años, un poco más reducido, y de esa manera, bueno, terminaban egresando, entraban a las seis de la tarde, salían a las nueve. Eso se cambió, fue por un programa que se llama, no, era Fortalecimiento, y se pasó a uno que era Aceleramiento. En ese Aceleramiento eran tres colegios solamente que se daban en Tandil, uno creo que era el que estaba en la calle Fulias, Cuénaga, otro en el barrio Palermo, por esa zona, por ahí, y creo que la otra era lo que era al lado de la escuela 7, acá abajo del Calvario. Y estos tres chicos que nosotros teníamos, no los tomaron en ninguno de esos tres colegios, primero que les quedaba sumamente en contramano, de digital trasladarse a todos esos lugares, chicos que estamos hablando que no tienen la costumbre de estudiar, que los tenés que andar empujando para que bajen a la escuela, teniendo la escuela La Media 2 en el mismo barrio, la escuela del Arco Iris también cerca, sin embargo quedaron afuera, y no hubo cupo para que ellos, se entiende, en tres colegios la cantidad de chicos que hay, es imposible que la escuela pueda absorber tanta cantidad de chicos, por ahí es por donde nosotros tenemos entendido que estos chicos quedaron afuera. ¿De qué edad es los chicos? 16 y 17 años. ¿Y estos chicos qué van a hacer? ¿Van a seguir en el emprendimiento? Ellos, por ejemplo, los 17 ya cumplieron 18 años, y nosotros empezamos a trabajar en conjunto con Gastón Canales, que él trabaja con chicos mucho más grandes, ellos ahora pasaron a trabajar con él, en el cual están trabajando fuertemente, también con el apoyo de la Policía Ciudadana, están haciendo todo lo que son talleres de electricidad, albañería, plomería, y eso, bueno, le dio también a ellos una cuota, vendría a ser de confianza en ellos mismos, para poder conseguir trabajo, que están más pronto, vendría a ser, a conseguir un trabajo, que los chicos que tenemos nosotros en la cicletería, que hoy por hoy estamos hablando de chicos de 10 años, a 16 años, que es la franja más grande que tenemos, y con ello estamos trabajando. ¿Cómo se involucra la comunidad en el proyecto? La verdad, la comunidad, nosotros hemos quedado sorprendidos, porque yo recuerdo la primera vez que vine acá, y siempre lo cuento, descaradamente le pedí a la gente que nos done bicicleta, en un contexto que estaba en el tema de los playeritas, que la gente estaba muy enojada con estas clases de chicos, estaba toda la estigmatización de cualquier pibe que usa una gorrita y anda en una bicicleta, era un peligro, y en ese contexto yo pedí bicicleta, y hasta el día de hoy seguimos recibiendo bicicletas. Mucha gente nos compra bicicletas y demás para colaborar con nosotros, porque en sí entendemos que el negocio nuestro no es la venta de bicicletas, ni la reparación ni la restauración, si bien lo hacemos, lo hemos perfeccionado, lo hemos mejorado muchísimo, entendemos que nuestro negocio es poder darle la herramienta a estos chicos para que puedan salir de la situación que están y poder plantearle un futuro totalmente distinto al que ellos por ahí tenían pensado que iban a tener, es decir, hacerle tener confianza en ellos mismos para que entiendan que las cosas pueden seguir avanzando. Y también en el tema de la vinculación con la familia, empezamos a trabajar en un proyecto en conjunto con el Banco de Alimentos, de hecho lo presentamos ese proyecto en un programa que se llama Nobleza Obliga, que es a nivel nacional, salimos seleccionados en la provincia con 20 proyectos más, así que en febrero tenemos que ir a Mar del Plata a defender ese emprendimiento que estamos intentando hacer con la gente del Banco de Alimentos, con Lili Cañoli, bueno, con toda la gente de ahí, y si nos va bien iremos a Buenos Aires, bueno, y ahí podemos un poco bancar el proyecto con todas las cosas que estemos necesitando y demás. Se nos complicó un poquito el conseguir un lugar para poder desarrollar este proyecto, pero bueno, uno en este tiempo ha conocido mucha gente y bueno, el apoyo de Claudia Caballero, que nos ha cedido las instalaciones de Mesa Solidaria para poder empezar a desarrollar este proyecto. El primer paso ya está casi completo, que era el poder tener el curso de manipulación de alimentos, las madres lo están haciendo, gracias a, nos cedió el Federico Chompa, el director de Bramatología, cuando apenas tratamos el proyecto, él enseguida dijo, sí, vengan, háganlo gratuitamente, no hay ningún problema, y siempre nos dio el apoyo para poder hacerlo, así que eso también es bueno decirlo. Y bueno, ya estamos por pasar a la segunda etapa, que es la elaboración de alimentos. Sergio Núñez está con nosotros, creador del emprendimiento Bicicleta Solidaria, que como ustedes escuchan, ha ampliado mucho el espectro, siempre tendiendo a la contención de los chicos y también de la familia, por lo que nos está contando Sergio. Seguiremos charlando en el próximo bloque, por ahí le vamos a preguntar algún detalle más de cómo se está trabajando, y por ahí los chicos que van pasando por ahí, todo lo que van adquiriendo, no más allá del oficio. Exactamente, y un trabajo que hay que decirlo, se realiza absolutamente a pulmón. Y la temperatura de Tandil, 19 grados con 8 décimas. Seguimos, sí, seguimos charlando con Sergio Núñez, creador de este emprendimiento Bicicleta Solidaria, que ahora es mucho más que una bicicleta. Exactamente, y bueno, de alguna forma, habíamos dejado pendiente, antes de irnos a la pausa, lo que tiene que ver justamente con, bueno, el equipo de trabajo que está llevando adelante todo esto, porque, lo decimos, no es algo que realice... No, no es algo rentado. ...medio de vida o comercialmente, sino que es algo que hace como un esfuerzo, una contribución a la comunidad, esto usted. Exacto, es decir, yo siempre hablo de los tres pilares de la sociedad, siempre me gusta usar ese ejemplo, ¿no? Porque creo que la sociedad tiene esos tres pilares, que es familia, sociedad y Estado. Yo como sociedad hago mi aporte, la gente donando su bicicleta también hace su aporte, la gente que por ahí se acerca y nos habla y nos felicita o le da aliento a los chicos también está haciendo su aporte, si no es que solamente yo estoy haciendo todo esto, sino que hay un montón de gente que lo está haciendo. La familia, ahora que estamos empezando a hacer un vínculo mucho más fuerte, también está entrando, vendrá a ser en el taller y eso hace que ya dos pilares estén fuertes y, por otro lado, el Estado, que nos alquila el lugar, nos paga la luz, el gasto, todas las cosas y parte de los insumos que utilizamos en la bicicletería y le paga a la chica de particular, también está haciendo su aporte. Así que creo que los tres pilares están funcionando en perfecta armonía, que eso lo veo muy positivo. Y después, bueno, dentro del mismo taller lo que trabajamos fuertemente somos tres personas, está mi esposa, esto y yo, y está Estefanía Azun, que es la que da el apoyo escolar. Estamos armando una comisión para todo lo que es la parte de ONG, para poder armar bien todo. Siempre me preguntan por qué nunca, por qué antes no hice todo lo que es la parte de ONG. Por una cuestión muy simple, que yo entendía que primero teníamos que afirmarnos bien, no quería de pronto caer, como caen muchos, en armar una ONG y al año desaparecer, con todo lo que implica armar una ONG. Así que recién ahora estamos en condiciones de decir, bueno, sí, vamos a armar una ONG, porque realmente nos está haciendo falta muchas cosas y nos va a facilitar otras, teniendo los papeles bien en regla. Pero que trabajamos todo el 2018, muy fuertemente fuimos tres personas, que bueno, llevamos al frente todo este proyecto. Hay que decir también que, a ver, tienes un trabajo particular, vos sos, a ver, hombre relacionado con la construcción. Exacto. Yo a veces me río porque me dicen, ¿qué sos? Y yo le digo, constructor. Soy albañil. Pero también el albañil es el constructor. Tenés una empresita, obviamente. Sí, soy un simple albañil que creyó que se puede hacer algo más en la sociedad, dar una puerta a la sociedad, y bueno, simplemente lo hice y bueno, tengo mi trabajo, yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo, así que es un trabajo de la construcción. Bien. Grupo familiar, bueno, él vive que, bueno, lamentablemente fue la víctima, que a la vez fue el disparador de algo tan importante como esto. ¿Qué piensa, qué dice su hijo cuando, bueno, lo voy trabajando en todo esto? Él dice, mi papi se hizo famoso porque yo puse la cara. Muy bueno. Hoy lo toma como una gracia, ¿no? Se ríe y demás. Pero no, él está bien, él va al taller, está en el taller con nosotros y demás. Y bien los agresó de directo, ya hoy ya no están porque la mayoría ya cumplió 18 años. Fíjate, mi hijo cumplió 19 el 3 de enero, el jueves pasado. Cumplió 19 años, los demás tienen 18 ya, entonces en el taller están hasta los 18, los 18 ya egresarían, excepto que se queden, como tenemos un caso de uno de los chicos que entró en el taller y, bueno, ya está a punto de cumplir 18, pero ya él ha mostrado un cambio muy positivo, ha dejado algunos hábitos y demás, y hoy por hoy está trabajando con nosotros y lo tenemos como coordinador, el que nos ayuda, que me había olvidado del equipo, me había olvidado de Vladi, que él nos está ayudando muchísimo, él se quedó como coordinador con nosotros, y eso es muy bueno, porque de pronto, un chico que llegó en condiciones bastante complicadas, tanto con la ley penal, como con algunas adicciones, hoy por hoy ha dejado las adicciones, ha dejado el tema de tener problemas, conflictos con la ley, y hoy por hoy es uno de los que está ahí, que le puede hablar al pibe de par a par, es decir, puede hablar, él la vivió totalmente de adentro, entonces le puede hablar tanto de adicciones, como de los amigos, de las malas compañías, como corrompen las buenas costumbres, y bueno, y él puede hablarlo con una autoridad distinta a la nuestra, que él la vivió, como decías bien vos, de adentro. ¿Cuál es la fórmula para lograr eso? La fórmula, mirá, un día me preguntaron cuál era la metodología que nosotros utilizábamos, y yo me puse a pensar eso, y yo dije, qué loco, porque todos, yo siempre escucho que la educación y un montón de cosas viene desde la casa, ¿sí? Y nosotros estamos pidiendo a chicos que por ahí están todo el día en la calle, no están en condición de calle, porque en Tandil no tenemos gente en condición de calle, No es que duerman en la calle. No, excepto los que vienen, que están en los semáforos y demás, pero son de paso. Después chicos menores, que como están en Buenos Aires, acá en Tandil no lo tenemos, tienen su casa, pero vienen todo el día en la calle. En su casa la usan para dormir, y de vez en cuando van a comer. Entonces, lo que yo entendí es que lo que había que darle era el modelo de una familia. Claro. Nosotros con mi esposa, lo que siempre intentamos es hablarles, como le hablamos a nuestros hijos, exactamente igual. Entonces, queremos que los chicos sean educados, y que la educación viene de la casa, bueno, démosle en una casa. Vos me dirás, ¿quién es Néstor que está ahí con ustedes? Porque acá el mensaje dice, buenos días, somos los papás de Néstor. Felicitaciones por lo que haces por los chicos. Néstor es un joven que llegó al taller, llegó con... De hecho, el padre llegó a comprarnos una bicicleta, y así hablando, decidió que, bueno, nosotros le dijimos que si el hijo quería participar, podía hacerlo. Es un chico que no tiene problema con la ley penal, ni nada por el estilo, pero era como que se estaba con... Según lo que él nos contaba, estaba teniendo malas compañías. Y él empezó a estar en el proyecto, empezó a trabajar, un chico que hace un aporte importante en el taller, ya que él, al no tener conflicto con la ley penal, al no estar involucrado en adicciones y demás, nos da como un perfil, vendrá a ser, aún en la misma bicicleta, de chicos que tienen problemas, y chicos que no tienen problemas. Es decir, no necesariamente, todos los chicos están en el taller, tienen problemas con la ley penal, no todos los chicos tienen familias complicadas. Y que bien, acá, felicito al papá, o a la mamá, no sé quién fue, pero, o a los dos, de tomar la determinación, mirá, la cosa no la estamos viendo del todo bien, porque también hay que tener una decisión y valor para decir, bueno, a ver, no quiero que la cosa se me complique más. Está esta posibilidad, hay que tomar esa decisión también, cuando, como decís vos, ese chico no había llegado a un extremo. Sí. Lo veía como una cosa muy importante. Soy Marcos, dice, de la bicicletería Weekend. Un saludo muy grande a Sergio. Me emociona hasta las lágrimas la determinación y el valor de él. Bien. ¿Eh? Bueno, son cosas que... Hemos pasado muchas veces por la bicicletería, y hemos charlado también con él, ahí en la bicicletería Weekend. Bueno, es lindo recibir estas cosas, ¿no? Siempre, me imagino que, acompañan, uno se siente más acompañado. Sí, bueno, tener el acompañamiento, y que la gente a veces pase y te dé un aliento, está bueno por el hecho de que, a ver, si bien el trabajo a uno le da mucha satisfacción hacerlo, también hay momentos que uno también cae, en el sentido de que, no ve a veces resultados, o está viendo ciertos resultados, y de pronto el chico tiene algún problema, y nos avisa, mirá, fulanito de tal, tuvo tan inconveniente, o por el estilo, y uno a veces dice, pucha, tanto trabajo, y de pronto en dos segundos se fue todo a la borda. Entonces, estas cosas, estos mensajes, de pronto te alientan y demás, te sirven mucho, porque te dan ganas de seguir trabajando. Sergio, me gustaría, bueno, plantear a aquella persona que quiera acercarse, a colaborar con ustedes, si puede hacer de alguna manera, como, bueno, dar algún teléfono, la dirección directamente, como para ir a charlar un poco con ustedes. Nosotros estamos en, SESPEÑA 545, este, estamos yendo martes, jueves y sábados, este, los otros días, estaba particular, ahora ya no está, y bueno, ahora estamos a punto de entrar al receso, que vamos a tener un pequeño receso, a partir del 15, hasta el primero de febrero, este, a partir de las 6 de la tarde, estamos ahí, sabemos, yo no digo que estamos hasta las 8, pero generalmente estamos 8, 8 y media, 9, es decir, no tenemos un horario de salida, sí de entrada, pero no, no tenemos un horario de salida, y los sábados, estamos de 9 de la mañana, a 1 de la tarde. Los que quieran acompañar el emprendimiento, ¿cómo se comunican? Y se pueden comunicar a, a nuestros teléfonos, que son, 1, para recordar, es, 154-590361, perfecto, 154-590361, sí, y también lo tenemos en nuestra página, es decir, nuestra página de Facebook, que es Bicicletaria Comunitaria Tandil, ahí, por general, es cuando más la gente se está comunicando con nosotros. Bicicletaria Comunitaria Tandil, Sergio, gracias por venir, cada vez que te llamamos, estás. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, porque esto es muy bueno, porque nos dan una visualización de lo que estamos haciendo, y hace que la gente también sepa que hay un lugar en el cual se está trabajando y se está haciendo cosas por los chicos de Tandil. Y que se sigue trabajando. Exacto. Gracias, Sergio. Felicitaciones. Y felicitaciones. Muchas gracias. Cada vez que viene, la verdad, lo volvemos a admirar. charlando con nosotros, Sergio Núñez, creador de este emprendimiento de la Bicicletaria Solidaria. 9 de la mañana, 11 minutos, la temperatura en este momento, en Tandil, 19 grados.